En esta presentación, echaremos un vistazo a la enajenación de propiedades, planta y equipo para un activo fijo que está completamente depreciado y se recibe efectivo en el proceso de enajenación. Para obtener más información contable y cursos de contabilidad, visite nuestro sitio web en instruccioncontable.info. Cada vez que pensamos en cualquier eliminación, queremos pasar por nuestra serie de preguntas relacionadas con el proceso de eliminación para que tengamos un sistema por el que pasar en cada caso, cada escenario que funcione. ¿Haría esto con una entrada en el diario, la serie de preguntas que comienza con nuestra pregunta de, ¿se ve afectado el efectivo? Si es así, entonces sabemos que vamos a comenzar nuestra entrada en el diario con un débito a efectivo. El siguiente componente es eliminar el inmovilizado material y la depreciación acumulada relacionada del balance de comprobación. Podemos hacerlo con un débito a la depreciación acumulada y un crédito a la cuenta de activos fijos. Entonces podemos mirarlos y decir, está bien, va a quedar un débito o un crédito. Es decir, si el efectivo es mayor que el valor contable, el efectivo es mayor que el activo fijo, menos la depreciación acumulada, tendrá un crédito que necesitaremos, que será una ganancia si, por otro lado, el efectivo que recibimos es menor que el valor contable, menor que el activo fijo, menos la depreciación acumulada, el artículo que necesitaremos será una pérdida. Así que eso va a determinar si tenemos una ganancia o una pérdida. En nuestro ejemplo, estamos hablando de un activo fijo que está completamente depreciado. Podemos verlo en el balance de prueba, y recomiendo que siempre tenga un balance de prueba frente a usted, incluso si no es el balance de prueba para el problema en el que está trabajando. Solo para que puedas ver cuál es el equipo, cuál es la depreciación acumulada y las cuentas de depreciación. Y tener alguna idea de si son cuentas de saldo deudor o acreedor y cómo eliminarlos en nuestro balance de prueba, los débitos se representan con números no entre corchetes o números positivos, los créditos correctos. Con los números entre paréntesis, los débitos menos los créditos, entonces son iguales a cero, lo que significa que estamos en equilibrio. Los ingresos menos los gastos son los 66.000 ingresos netos. Y esto que en este escenario, podemos ver que está totalmente depreciado, este equipo que estamos vendiendo este 110 que representa una pieza de equipo, porque está totalmente depreciado aquí, la depreciación acumulada es igual al equipo. Eso significa que está completamente depreciado y no hay valor de salvamento. En otras palabras, el valor contable en este momento es el equipo menos la depreciación acumulada o cero. Por lo tanto, no necesitamos hacer más gastos de depreciación. No necesitamos decir, oye, hay alguna depreciación que necesitemos registrar antes de hacer nuestros ajustes aquí, porque está completamente depreciada, no hay otra depreciación que podamos registrar en este momento. Por lo tanto, nuestro primer objetivo aquí es que el efectivo se vea afectado. Vamos a decir que lo desguazamos por 500 dólares, obtuvimos efectivo. Por lo tanto, el efectivo es una cuenta de saldo deudor. Vamos a aumentar eso en 500 y luego vamos a revisar esto y eliminar el equipo y la depreciación acumulada, algo que es muy fácil si tenemos el balance de prueba o el libro auxiliar que enumera esa información para nosotros. Y entonces, si luego vamos a quitar el equipo, que tiene un saldo deudor aquí, vamos a hacer lo contrario, sacarlo de los libros, un crédito, y luego la depreciación acumulada tiene un crédito. Tenemos que hacer lo contrario a un débito, sacarlo de los libros. Ahora bien, podría resultar confuso si no tenemos un balance de comprobación delante de nosotros para saber sí o no. La depreciación acumulada es un débito o crédito, siendo una cuenta de activos contra contra. Eso podría ser un poco confuso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez que retiramos el equipo, también debemos eliminar el monto de depreciación acumulado relacionado. Luego vamos a ver los débitos y créditos y ver qué necesitamos para estar en equilibrio. Así que esto, por supuesto, suma 110.500 créditos de débito suman 110.000 incluso. Por lo tanto, necesitamos un crédito de 500 billetes aquí. Esta va a ser la nota de entrada completa del diario que no construí de tal manera que los débitos estén en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Si te encuentras en una circunstancia en la que crees que es muy importante hacer eso, entonces puedes poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Recomiendo construirlo de la manera que tenga sentido. Creo que esta es la forma más fácil de construirlo para que tenga sentido. Y si no tiene ninguna restricción para poner los débitos en la parte superior solo por motivos de asequibilidad, podría ser mejor incluso dejarlo así, porque luego, cuando vuelva a él, es más fácil para usted pasar por su proceso de pensamiento decir, está bien, el efectivo fue primero el equipo salió de los libros y luego acumuló apreciación. Probablemente sea más fácil leerlo de arriba a abajo que leerlo de débitos a créditos. Así que para eso. Y es posible que desee dejarlo en este formato para volver atrás y poder revisarlo. Así que esa va a ser la transacción. También tenga en cuenta que puede ser confuso saber si estos 500 van a ser una ganancia o una pérdida. Hay un par de formas en que podemos ver eso. Una es que podemos ver, bueno, el valor contable es cero, lo que significa que es el equipo menos la depreciación acumulada. Por lo tanto, los 500 que recibimos menos un valor contable de cero significa que se han ganado los 500 completos. Para nosotros, todo es una ganancia y por lo tanto es un crédito o una ganancia. La otra forma en que podemos verlo es que podemos decir, bueno, es un crédito, y sabemos que la cuenta de pérdidas y ganancias va a estar en el estado de resultados. Y en la cuenta de resultados, los créditos son como buenos. Los créditos son como los ingresos. Los ingresos son las cuentas de crédito, los ingresos y los gastos suelen ser malos. Son como las cuentas de gastos. Entonces, si tenemos un crédito aquí, tenemos una ganancia, como los ingresos, que deberían aumentar los ingresos netos, lo que tendría sentido en este caso. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a publicar el efectivo aquí. Así que aquí está el efectivo, sacando 500 más los 500 mil nos dan los 500 mil 500, luego vamos a publicar el equipo. Así que aquí está el equipo. Aquí. Comenzó con 110.000 débitos. Lo acreditamos por 110.000, lo que reduce el saldo a cero. Luego, la depreciación acumulada aquí en la entrada del diario, la vamos a registrar aquí en el balance de comprobación. Comenzando con un crédito de 110.000, debitando por 110.000, lo que lleva el saldo a cero. Y luego tenemos la ganancia de 500, y eso va a ir a nuestra cuenta de ganancias o pérdidas que tenemos que agregar aquí, vamos a decir el cero en la dirección del crédito, de 500 a 500. Así que si miramos el saldo de prueba, con todas las cuentas incluidas, tenemos el efectivo subiendo de 500 mil a 500 a 550, vemos que el equipo y la depreciación acumulada se quitan de la libros. Y tenemos esta ganancia aquí, es decir, los 66.000 de ingreso neto, que eran los 100 menos los 30 menos los 4, nos dan 66.000. Se incrementan los 5500 a 66.500. Siendo esto un ingreso neto, no una pérdida que sea el resultado de que los 500 en efectivo recibido sean mayores que el valor contable del equipo menos la depreciación acumulada, siendo el resultado una ganancia en la enajenación. Para obtener más información contable y cursos de contabilidad, visite nuestro sitio web en instruccioncontable.info. Tú.